y saludos amigos y amigas y bienvenidos al canal y hoy estaré hablando sobre la realidad que está pasando en diferentes países y seamos sinceros los problemas económicos han sido difíciles para todos y los coleccionistas de monedas están tratando de superar la tormenta financiera como todos los demás o al menos lo intentan pero qué sucede cuando las monedas raras de eeuu bajan de valor la realidad que ha habido algunos coleccionistas de monedas que han tenido que vender sus monedas preciosas por diferentes situaciones necesarias y muchos examinan diferentes sitios web como ebay otros han visitado diferentes eventos numismáticos para vender sus monedas y hasta algunos han tenido que visitar tiendas de moneda o sus distribuidores locales de las monedas por la necesidad que algunos tienen y de hecho cuando sucede que estas monedas raras de eeuu bajan de valor pues queremos reconocer cuáles son estas monedas raras por lo general que en ocasiones son muy escasas y que están apareciendo en grandes cantidades en los casos de venta por esta necesidad y mire estos son las monedas de 1877 el indian head la moneda de 1909 que es el link consent el de un centavo y que tiene las iniciales en la parte reversa y que va a decir v de b también la moneda de 1916 el metro y time el de 10 centavos otra moneda es la de 1916 que es el standing liberty quarter y que muchos coleccionistas les encanta invertir en esta moneda además la moneda de 1921 tanto el que es de filadelfia como el de denver el walking liberty half dollar el de medio dólar y otras variedades de monedas estadounidenses de tipo antiguo y bueno cuando hay esa necesidad económica pues entonces estas son la mayoría de las monedas según las estadísticas que se pueden ver en las vitrinas de muchas de estas tiendas de colección de monedas y es verdad que cuando compramos nuestras monedas y a veces hasta caras sin embargo estas monedas que se consideran en ocasiones monedas raras pues mire amigo no nos va a alimentar no nos va a vestir lo que quiero decir que no son lo suficientemente valiosos que nos pueda resolver una gran situación económica bueno a menos que tenga grandes cantidades porque por lo general una moneda pudiera valer 200 dólares obviamente de acuerdo a la condición la calificación y si es que se vende para alimentar a una familia de cuatro durante una o dos semanas bueno pues está bien pero si usted tiene una necesidad mayor y tiene algunas monedas que valgan alrededor de mil dólares pues puede ayudarlo un poquito más o si su colección tiene un valor mayor como de cinco mil dólares pues puede pagar los gastos no cubiertos después de una emergencia entiende lo que le quiero decir pueden ver la línea de pensamiento que muchos numismáticos dedicados deben adoptar cuando los tiempos se ponen difíciles ahora qué sucede cuando el mercado de monedas baja su valor estamos como que el problema no por eso queremos estar bien pendiente a todo lo que podamos escuchar y leer sobre todo cuando los coleccionistas tienen la necesidad de vender sus monedas pero el mercado numismático baja su valor esto puede significar dos cosas un exceso de monedas raras en eeuu que aparecerán en el mercado y que habrá una disminución posterior en los valores de las monedas raras de eeuu y esto puede ser un conjunto de circunstancias muy frustrante si usted es un inversionista que ya tiene un portafolio de monedas y para los que no saben lo que es un portafolio de moneda es un término que representa el conjunto de todas las inversiones que posee en todos los tipos de moneda que se consideran activos en la inversión si sólo posee 10 tipos de monedas o fichas o toquen y me refiero a tener diferentes tipos de inversiones en diferentes categorías pues mire es mucho mejor su portafolio pero si baja de valor estas monedas raras entonces es probable que el valor de su portafolio de moneda raras haya disminuido entre un 20 a un 30 por ciento así es que ojo amigos y amigas tal vez este tema es un poco aburrido para muchos de ustedes pero si usted desea vender en un futuro sus monedas debe conocer cómo trabaja el mercado de las monedas a la hora de bajar cierto valor en sus monedas y el por qué pero por otra parte si hubiera una caída en el valor o precio significa que es posible que usted pueda pagar las monedas raras que tal vez pensó que nunca podría comprar o sea que los que tienen necesidad lo venden y a lo mejor le dan un poco dinero pero el que tiene dinero y siempre ha querido invertir en una moneda que nunca había podido porque era alta es perfecto para comprar y aunque ya hablé sobre qué sucede cuando las monedas raras de eeuu bajan de valor pero tal vez se pregunta cuando se recuperan los valores de las monedas raras en eeuu que estuvieron bajas en valor y aunque no se sabe con exactitud cuando se recuperará los valores de las monedas raras cuando baja pero por lo general estos casos son temporeros pero en su mayor parte los valores vuelven a subir cuando la mayoría de las personas tienen suficiente dinero para realizar lujosas compras de monedas los valores para las monedas numismáticas generalmente se recuperarán cuando la economía mejore obviamente y hay que estar bien atentos leyendo escuchando sobre las estadísticas económicas del gobierno cuando se esté recuperando y existen guías actualizadas de valores en las monedas y de esta manera sabremos qué sucede cuando las monedas raras de eeuu baja de valor y también sube espero que esta información sea de mucho valor para ustedes sobre todo útil a la hora de invertir en moneda y si le gustó este vídeo apreciaría un dedito arriba que comentaran que compartieran mis vídeos en sus redes sociales y si usted tiene alguna duda una pregunta quiere saludarme y le gusta escribir o también desea mandarme una donación les dejo aquí mi dirección en pantalla y también se los voy a dejar en la cajita de información nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye